hola en esta ocasión vamos a ver sobre las plaquetas o trombocitos para acordarnos de ello vamos a empezar con la definición las plaquetas o trombocitos son pequeños fragmentos citoplasmáticos y regulares diferentes del núcleo de 2 a 3 micras de diámetro derivado de la fragmentación de su célula madre precursora que es el megacariosito la vida de las plaquetas o sí más o menos entre 8 a 11 días y desempeña un papel muy importante para la formación de los coágulos son una fuente natural de crecimiento si no llevan ningún tipo de nutriente pero si circulan en toda la sangre para promover la hemostasia o la coagulación en cualquier parte del cuerpo independientemente sea en la piel o tejidos internos son más comunes de encontrar que las defensas en una muestra de sangre pero son menos que los lóbulos rojos el plan de las plaquetas es formar un taponeamiento en donde esté ocurriendo alguna lesión en un vaso sanguíneo o tejido que esté abierto y que el cuerpo de la persona ya haya detectado como una lesión como por ejemplo esta bolita de carnita que se me dio de los vasos sanguíneos que seguramente han de haber tenido una lesión este proceso conlleva a una cadena que le llamamos factores de la coagulación una cadena de reacciones bioquímicas las cuales llevan a que varios tipos de proteínas inducidos por distintos factores tisulares llegan a ocasionar lo llamamos cascada de la coagulación pero cómo funciona esta cascada de la coagulación primero tiene que haber una lesión y una vez establecida la lesión el cuerpo empieza a marcar que hay daño en los tejidos por lo tanto llega a haber algún sangrado el vaso líneo se prepara para su coagulación y empiezan a llegar valores de coagulación como les decía primero se llena de monoglobulinas llegan las plaquetas entre los factores de coagulación y entonces si se forma el coágulo en esta ocasión vamos a dedicarnos más a los problemas de la falta o ausencia de plaquetas o problemas de coagulación si cuando llega a haber alguna falta de plaquetas se llama plaquetopenia o trombocitopenia las causas son muchas y muy diversas pero el 80% de estas son provocadas por la falta de plaquetas por algún motivo y le llegamos a llamar enfermedades púrpuras entonces una púrpura trombocitopénica llega a ocasionar este tipo de manchas independientemente sean rojas o sean amoratadas y se dispersan por todo el cuerpo ocasionando moretones de distintos tamaños a veces más levantados a veces un poquito más sensibles y se pueden ver en la piel o en tejidos internos como por ejemplo en esta boca de ese menor el asunto es de que puede ser tan grave que no puede llegar a ocasionar moretones sumamente amplios y poder llegar inclusive hasta cubrir no la totalidad pero si una gran parte de la piel hay distintos tipos de plaquetopenias o trombocitopenias provocadas por medicamentos si bien en la imagen estoy poniendo una que es por medio de heparina la más común de las plaquetopenias es la utilizada por el exceso del ácido acetilsalílico el exceso de la aspirina ahora una enfermedad que es inducida por problemas normalmente genéticos pero que afectan la cascada de la coagulación son las hemófilias que no son tan infrecuentes en nuestra población independientemente que la hemófilia llegue a ocasionar un problema pequeño moderado grave esta entendamos es la pérdida de sangre por la deficiente cadena de coagulación que tenemos en nuestro cuerpo entonces nuestro cuerpo intenta formar el coágulo pero por algún motivo alguna razón la persona no puede coagular y por lo tanto llega a tener sus distintos síntomas recuerden en la hemofilia no hay coagulación o no es adecuada la coagulación y por lo tanto tenemos problemas como lo que son borretones manchas endrojecidas o peteques en la piel sangrados espontáneos que pueden ser con una pequeña herida o simplemente porque de repente saben como por ejemplo lo que les contaba el otro día de la epistaxis de diagnóstico de estas enfermedades es por medio de la clínica en el consultorio en el laboratorio con una cuenta de plaquetas en cuanto al tratamiento tenemos una gran cantidad de pastillas y vacunitas que se utilizan para tratar de bloquear este tipo de problemas de la coagulación hay medicamentos de amul usados que sirven sí para mejorar el problema de coagulación pero también llega a haber medicamentos tanto de manera oral como inyectados que mejoran la coagulación de la persona en el caso de las hemofilias llega a ser necesario utilizar factores de coagulación inducidos sintéticamente otra forma de tratamiento es por medio de transfusiones sanguíneas o plasmaféresis que es la transición de plaquetas solamente pero recuerden que nuestro puro ha sido más que nada enfocado a la prevención entonces cuál es la prevención para evitarnos este tipo de problemas si tengo poquito trombopenia o poquito problema de hemofilia qué es lo que tengo que hacer nuestra dieta tiene que estar basada mayoritariamente en cuatro aspectos los productos lácteos productos de mar la tortilla bien hecha y sobre todo las verduras de hoja verde porque bueno miren esto al menos parece que se ve bastante sabrosón porque los productos de hoja verde y yo les voy a agregar algo más frutos rojos por la vitamina k la vitamina k es esencial para la formación de los factores de la coagulación y entonces la vitamina k que se presenta en las verduritas y vegetales que están viendo lo podemos obtener de manera muy sencilla y muy fácil en cualquier lugar donde vayamos a comprar que no me gusta lo verde ok entonces frutos rojos arándanos esa es una buena opción o algo más común jitomate que mejor que lo que es el equilibrio de ambos casos verdad de dos frutos rojos y cositas rojas con los vegetales o verduritas verdes esto sería una buena forma de prevenir este tipo de problemas eso sí esto se los ha digo muy bien este amigo que es el ajo está contraindicado en problemas de coagulación si recordando baja de coagulación no olviden también por último y esto es muy importante que uno de los factores asociados a estos problemas de coagulación lamentablemente son las personas de bajos recursos porque porque no tienen el alcance de poder consumir o poder comer una dieta balanceada equilibrada y completa a las necesidades de su problema nos vemos a la siguiente